Bueno, este es el cuadro, mi cuadro, precioso, maravilloso, de gala, pintado por Dalí. El último cuadro, este cierra la serie de Hecho un cuadro. Falta el de los directores, ¿verdad? Bueno, no se va bien cómo se pinta, pero sí se expondrá, ¿no? Hay que decir que todos estos cuadros serán expuestos, ahora lo contaremos con más detalle, veremos un vídeo, será expuesto en una sala, una galería de arte a partir de septiembre, y estos cuadros serán subastados. Estos cuadros han sido, de verdad, un trabajo inmenso el que hay detrás de cada cuadro, no solo por la colaboración de los compañeros, de los colaboradores, sino de sus artistas. En este caso, quien se ha encargado de caracterizar a todos los personajes, que es el equipo de Mano Samorano, y el pintor, que es Antonio Desinti. Vamos a ver un resumen de lo que ha sido este trabajo. 6 de abril de 2017, Sálvame Diario se introduce de cabeza en un ámbito hasta ahora inexplorado por nuestra insaciable creatividad. Es una maravilla, ¿eh? ¿Puede ser la dulcesa de Alba o la terremoto de Alcorcón? Me favorece ese peinado, fíjate. ¿Tú crees? ¡Uy, coño, vasucha! De la noche a la mañana, el plato de Sálvame Diario se convierte en una sala anexa al Museo del Prado. Es espectacular el cuadro. ¡Me encanta! Cuadros clásicos de nuestros artistas de todos los tiempos son reproducidos por nuestro particular pintor de cámara, Antonio Desinti, un joven y prodigioso artista que ha realizado un trabajo sorprendente. Ni siquiera Goya y Velázquez lo hubiesen hecho tan rápido. Desde luego, en este programa, fuésemos una corte, seguro que serías nuestro retratista de cámara. Pero no hay pintor de la corte sin sus modelos de carne y hueso. Y ahí estaban ellos, tan peculiares como cascarrabias. Me he puesto este traje y me ha entrado una mala leche, que por algún sitio la tendría que canalizar. Pues mírame, tú mírame. Falta Margarita, pende que tengo un perro de agua en la cabeza. Para eso los Simpsons. Durante casi cuatro meses y una vez por semana, nuestros colaboradores se han ido transformando en los más variados personajes históricos por obra y gracia de Manuel Zamorano en su equipo, que han sido capaces de realizar en tiempo récord un trabajo impresionante de caracterización. En nuestro caso, en el tema del maquillaje y de la peluquería, ha sido bastante complicado. Sobre todo, del pelo a adaptarlo a una persona que está calcio. Para mí ha sido el personaje más complicado en el tema del vestuario. Llevas un melenón de miedos. Lleva como casi cinco kilos de pelo. Una aventura a este hecho es un cuadro que nos ha deleitado durante las últimas semanas, pero que no acaba aquí, porque a pesar de que todos han querido llevarse sus cuadros a casa... Me parece una pasada. No me lo puedo llevar a casa, David. No me lo puedo llevar. Estos cuadros tienen un destino y una finalidad común. Muy pronto todas estas obras de arte se expondrán en una conocida galería para posteriormente ser sometidas a subasta. Y aunque cada colaborador seguramente puje por el suyo, quizás algún enfervorecido admirador quiera tener a la cabecera de su cama a algunos de estos personajes de otro tiempo que, sin embargo, están al tanto de todo lo que ocurre en el siglo XXI. He venido de Roma con una bomba. El Toño Sanchis se ha desenmascado totalmente. Igualmente ha venido a Mercedes Milag. El curso que viene comienza con fuerza. Tenemos mes y medio para prepararlo todo porque esta exposición, como todo lo que hacemos, dará mucho, pero que mucho de qué hablar. Hasta septiembre, amigos. Aquí la tiene Gala, la amante, la compañera de Dalí. Bueno, muchísimas gracias, Manolo. ¿Has terminado? ¿Habéis terminado los dos? Hemos terminado. Por fin, por fin. Manolo, ¿el más complicado de caracterizar? Bueno, yo, ante todo, quería dar las gracias a mi equipo, a Cristina Urlet y a Ángel Col. Ella ha sido la que se ha encargado del tema del maquillaje. Ángel del vestuario, que ha sido una pasada. Y es verdad que quería decir antes de nada que para mí, como profesional, es un honor haber trabajado con todos nosotros. Mira, con todos, con todos. Ha habido, es verdad que tengo unos que me gustan más que otros, pero estos son como los niños. Cada semana he ido creciendo con vosotros, he ido aprendiendo, porque he aprendido también cosas de historia, que había olvidado, quién hacía los cuadros. Y ha sido un homenaje y dar las gracias, sobre todo, a Raúl y a David, que siempre me están montando este tipo de cosas. Y bueno, mi preferido, lo tengo ahí enfrente, es el cuadro de Mila. Sí, uno de los que más guerra te dio. Uno de los que más guerra te dio. Pero, pero, pero me parece, me parece, me parece espectacular el cuadro. O sea, Antonio fue, el cuadro es una pasada. Como más costoso, como más costoso de hacer y tal, el de Belén, que hubo que pintarla el pelo a mano. Y bueno, el de Carlota me encanta, el tuyo, Paz, me parece una pasada. El de Gema fue, todos, Tereluas, Kiko. Y es verdad, no tengo para daros nada más que las gracias a todos por lo bien. Gracias a ti, Manolo. Y me mando a mano las felicidades, porque de verdad que has hecho un buen trabajo. Antonio. Quiero decir que tú eres el artista, el que pincelada, pincelada, recreado estos cuadros, que son unos clásicos. Bueno, me imagino que muy difícil de emular, porque son de los grandes. Cada pintor era distinto. Cuéntanos, Antonio, más o menos, con qué cuadro has tardado más tiempo, le has dedicado más horas. El cuadro que le he dedicado más horas yo creo que ha sido al de Jorge Javier. Por el tamaño, que es muy grande, y por la dificultad de la pincelada que tiene Velázquez. Precioso. ¿Y cuál sería tu preferido, el que te has enamorado? ¿Preferido? Es que hay muchos. Hay muchos que me han gustado, pero sobre todo el de Kiko me gusta. Bueno, voy a decir varios. El de Kiko, el de la Maja, Jorge, y también el de Mila. Me ha gustado mucho. ¿Cuál le pondrías el 10? El 10. Que tú dices, me ha salido redondo. El 10, el de Jorge. El de Jorge. El de Jorge. Sí, sí. ¿Y con cuál te ha pasado algo que tú digas, madre, mi amor, me cayó el café aquí? Venga, la anécdota. La anécdota, no sé. Es que trabajo bastante ordenado y eso, así que tampoco... Antonio, cuando tú te pones a pintar, ¿dónde te pones a pintar? ¿Coges el cuadro y dónde te aísla? Yo o voy al taller o prefiero pintar mucho en casa porque estoy con la familia y eso y me siento mejor yo. Antonio, felicidades a Manolo y a ti. Vamos a exponerlo en el cuadro. Me imagino que ese día también estaréis vosotros. Que esperemos que consigamos muchísimo dinero porque es una causa, me imagino, que benéfica. Ya explicaremos en el momento para qué iremos. Y no hay nada más bonito que un trabajo reconocido. Así que muchas felicidades a Antonio y a Manolo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Precioso, ¿eh? El mío es espectacular. Muchas gracias, chicos. Gracias. Tenemos el sí rotundo, el sí rotundo. Tenemos invitado para el próximo Sábado Deluxe. Es el siguiente.